Es un honor para mí, como directora de posgrados, presentar hoy al doctor Luis Alcocer. El doctor Luis Alcocer es cardiólogo clínico, es hemodinamista, es maestro en salud pública y es el director general del Instituto Mexicano de Salud Cardiovascular. Es jefe de servicio de cardiología del Hospital General de México, es experto internacional en factores de riesgo cardiovascular, es ex presidente de la LASH, actualmente es el presidente de la Sociedad Internacional de Hipertensión. Es un líder no solamente latinoamericano, sino europeo, internacional, porque lo hemos visto participar y lo hemos acompañado en múltiples eventos, no solamente en el tema de riesgo cardiovascular, sino en todo lo que compete con hipertensión arterial. Para la Universidad de Caldas, que es una universidad de carácter público, es un honor para nuestros residentes de posgrado de medicina interna, geriatría y urgencias, y todos nuestros docentes, contar con su presencia. Hoy, doctor Alcocer, lo invitamos entonces a que nos hable de síndromes coronarios crónicos. Bienvenido, aunque sea virtualmente, a Colombia, y pronto, cuando la posibilidad de la pandemia nos lo permita, lo tendremos aquí para darle un abrazo de verdad. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, mi querida doctora Molina. Para mí, Dorita, nos conocemos desde hace más de 30 años. Ella creo que tenía cuatro meses cuando la conocí, porque hace como 30 años que la conozco. Y para mí es un verdadero honor estar con ustedes esta mañana, hablándoles sobre un tema que es un tema importantísimo y muy extenso, sobre todo que ya aspectos de, digamos, de concepto han cambiado muy recientemente. Este tipo de síndromes sistémicos coronarios crónicos son quizás el primer tipo de enfermedad cardiológica que se conoció desde hace más de tres siglos en forma de la angina de pecho. Ni siquiera se tenía muy claro todavía en aquel entonces el concepto de impacto en miocardio, pero sí se reconoce la angina y desde verde la describe como esto. Y la angina, este dolor en el pecho, es parte de una patología muy extensa que ahora nominamos síndromes coronarios crónicos. Entonces, no necesito recordarles que la enfermedad cardiovascular es la prioridad número uno para la especie humana. Actualmente en todo el mundo y Colombia no se escapa de esto. Latinoamérica no se escapa de esto. Es la primera causa de muerte prematura. Este concepto de muerte prematura es muy importante porque, bueno, todos nos vamos a morir, pero nuestro papel como médico no es que la gente no se muera, eso no lo podemos evitar, es que no se muera antes del tiempo al que tiene derecho a vivir. O sea, todos tenemos derecho a vivir la edad que marca la esperanza de vida del país a donde vivimos. De tal manera que si alguien muere en general para todo el mundo antes de los 70 años, pues tiene muerte prematura y esto es evitable. O sea, nosotros, es un fracaso de la medicina el que alguien muera o el que alguien tenga muerte prematura. También es parte de la medicina el ir aumentando el tiempo de esperanza de vida, pero por lo pronto para cada quien, pues esa esperanza de vida es lo que marca. Bien, si vemos que la enfermedad cardiovascular representa un tercio de todas estas muertes prematuras, pues vemos su importancia. Ni juntando todas las demás, las cuatro siguientes, que además entre ellas está incluida la diabetes, que la mayoría mueren de enfermedad cardiovascular y la enfermedad cerebrovascular, pues ninguna de ellas alcanza, vean ustedes la enorme diferencia que hay en la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Entonces, el concepto, otro concepto fundamental es que esta enfermedad cardiovascular es pues muy frecuente, muy importante, 30% aproximadamente, un tercio de toda la mortalidad prematura, que tiene otra característica también muy impresionante y que es muy sorpresiva. De tal manera que en el 62% de los hombres y en el 46% de las mujeres, la primera noticia que tienen muchas veces es la aparición de un síndrome coronario agudo muy grave. Y de estos, pues generalmente a veces mueren un tercio o la mitad, o sea que muchas de las personas con enfermedad cardiovascular debutan o dan su primera manifestación de enfermedad cardiovascular muriéndose. Entonces, es muy frecuente, es muy sorpresiva, es muy traidora, parece darle a gente que no tiene absolutamente nada y por otro lado es prevenible. Hemos cambiado un poco este término de prevenible, pero lo dejamos así para que nos entendamos. En realidad no se previene. El proceso de, digamos, de avanzar en la vida es inexorable. Y si todos nos vamos a morir, bueno, pues es inexorable esta muerte. Como les decía yo, la gracia es que no nos muramos antes de tiempo. Quien se muere antes de tiempo es que tiene un proceso muy acelerado que acaba con su vida. Nuestro trabajo, más tanto que prevenir, que sí es un concepto bueno, es retrasar, o sea, comprimir el riesgo y retrasarlo con el objeto de que, bueno, pues si nos vamos a morir, nos moramos lo más tarde posible. Pero ya no hablemos en aspectos negativos y tratemos de hablar en aspectos más positivos. Entonces, vamos a entender esta enfermedad cardiovascular como un continuo. Este concepto del continuo fue desarrollado con ese nombre, pues, a finales del siglo pasado, por Brango Alisau. Pero vamos a meternos un poco más profundo en este aspecto. Todo empieza con los llamados factores de riesgo. La presión va más a prisa de lo que debería ir. Los niveles de LDL y colesterol van aumentando. Puede aparecer diabetes mellitus. Y además, la persona se porta mal. Fuma, come inadecuadamente, sube de peso, no hace ejercicio. Y esto es lo que llamamos factores de riesgo. Y estos factores de riesgo, fundamentalmente a través de mecanismos comunes de daño, aumentan el estrés oxidativo. En el centro está esta disfunción endotelial. Y al final, inflamación. O sea, el proceso de inflamación en niveles pequeños, que podemos llamar meta-inflamación, sabemos que es el proceso desencadenador mayor de esta enfermedad y de muchas otras. Todo mediado por la disfunción endotelial. Y las municiones con las cuales, digamos, se hace el efecto negativo, son el aumento del estrés oxidativo. Esto lleva al desarrollo de arteriosclerosis y arterioloesclerosis. Ya veremos en un momento más, vamos a profundizar más en este punto. Y esto nos lleva al punto de enfermedad vascular. Las arterias, fundamentalmente las arterias de mediano calibre, se disminuyen su luz en algunas regiones de ellas, con lo que se llama la placa ateromatosa. Y entonces, cuando esta placa ateromatosa alcanza un nivel de oclusión o de obstrucción de la luz de más del 50%, generalmente cerca del 70%, se produce isquemia, que es la incapacidad del sistema circulatorio para llevar los nutrientes, los metabolitos que necesita a cada una de las células. Hablamos de isquemia cuando la célula que debería ser suplida de una manera oportuna y adecuada de lo que necesita para vivir, crecer y reproducirse, no lo recibe. Entonces, esta es la fuente fundamental de isquemia. Y la isquemia, por sí misma, puede hacerse crónica. Y entonces, es lo que llamamos síndromes coronarios crónicos. Este es el nuevo término que usamos, síndromes coronarios crónicos. Si quieren, ustedes se le puede agregar síndromes isquémicos coronarios crónicos porque tienen como base fundamentalmente la isquemia, aunque atrás de ellos hay todo esto. No se les olvide. Aquí está la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia. Aquí está la anterosclerosis, esto es la isquemia. Y cuando esto sucede, pues tenemos los síndromes isquémicos coronarios crónicos que pueden ser o no agudos o no. Tanto la isquemia crónica como la isquemia en sí puede acelerarse el proceso a través de que esa placa que ocupaba el 50, el 60% de la luz del vaso, a veces menos, a veces el 30% de la luz del vaso, y que no producía isquémica, isquemia, se rompe o se erosiona, se forma un trombo ahí, se produce trombosis y esto hace que el proceso se acelere de una manera muy importante hasta cerrarse el vaso. Y esto es lo que producen los síndromes isquémicos coronarios agudos. Entonces, fíjense ustedes cómo estamos frente a dos situaciones diferentes, al síndrome coronario crónico y al síndrome isquémico coronario agudo. Fíjense ustedes que el síndrome coronario agudo no necesariamente pasa por la etapa de síndrome coronario crónico. Por eso, esta es la parte que es extraordinariamente, digamos, sorpresiva y que el señor que estaba perfectamente bien hace 10 minutos, se le tape el tronco principal de la coronaria izquierda y tenga un infarto severísimo y en ocasiones hasta la muerte. Los síndromes coronarios crónicos no son estables, por eso esta idea de que hablemos de angina estable y eso no es un término correcto, porque en cualquier momento este síndrome coronario crónico o el paciente asintomático se rompe la placa, se trombosa y aparecen los síndromes coronarios agudos. Los síndromes coronarios agudos, fundamentalmente a través de la presencia de arritmias o pues producen muerte súbita y esta muerte súbita, desde luego, generalmente es prematura, es la causa fundamentalmente de muerte prematura. Además, los síndromes isquémicos coronarios agudos, cuando no matan al paciente, producen un cambio muy importante anatómico, en este caso estamos hablando del corazón, que se llama remodelación. La remodelación, hay varios conceptos de remodelación, pero al que nos referimos aquí es la remodelación tisular. Les recuerdo que la pared ventricular, como todo órgano, está formado por tres componentes, que son el componente activo, que en este caso son los miocitos, por el componente de sostén, que sería el tejido fibroso, y por la vascularización. Y estos tres componentes están equilibrados, porque al final, pues lo que necesita el corazón es contraerse. Los síndromes isquémicos coronarios agudos, o más difícilmente, o más largamente, los síndromes isquémicos coronarios crónicos, producen remodelación de la pared ventricular. O sea, disminuye la cantidad de células activas, aumentan el tejido de sostén, se produce fibrosis, hay dificultades en la, digamos, en la perfusión, y esto es lo que se llama remodelación. Esta remodelación trae como resultado un daño tisular, y esto es lo que explica este cambio hacia la cronicidad, muy desafortunada en el corazón, que sería la insuficiencia cardíaca, y muy frecuentemente también por un camino muy parecido, la insuficiencia renal o el daño renal, que son la insuficiencia cardíaca y el daño renal, el principal problema actual en los servicios de medicina interna. Ya saben que esto es carísimo, que son muy difíciles de manejar, que regresan constantemente, y que además, pues, producen muerte prematura. Estos síndromes, desde luego que producen muerte, a veces no prematura, a veces se tardan, su efecto fundamental es reducir en forma muy importante la esperanza de vida del paciente que las produce o que las tiene, y además, tener un gasto muy importante con esto. Entonces, este es lo que podríamos llamar el continuo cardiovascular, y así nos podemos explicar por qué esta razón de que la enfermedad puede llevar atrás una gran cantidad de cosas, una gran cantidad de cambios, ser asintomática durante algún tiempo, o dar algunos síndromes sintomáticos, como veremos después, los síndromes coronarios crónicos pueden ser sintomáticos o asintomáticos, pero también siempre con la amenaza de este avance violento hacia los síndromes isquémicos coronarios agudos. Entonces, creo con esto que tengamos una idea que nos permita explicarnos lo demás. De tal manera que el proceso de la enfermedad cardiovascular aterosclerosa pasa por varias etapas. La primera etapa es, pues, con la que nacemos la mayoría, que es la etapa saludable cardiovascular. Nosotros no podemos decirle a alguien que es saludable cardiovascular simplemente porque no tenga molestias. Este concepto de enfermedad saludable cardiovascular que fue desarrollado, pues, hace ya más de 10 años por la American Heart y la American College, nos dice lo siguiente. Para que tú digas que una persona es sana cardiovascular, necesita reunir 7 componentes. Tiene que tener una presión arterial sistólica menor a 120, un colesterol menor a 200, una glicemia en ayunas menor de 100, una cintura en general de menos de 90 centímetros, no haber fumado ni un solo tabaco en el año anterior, y debe hacer por lo menos 120 minutos por semana de ejercicio, de un ejercicio que no necesita ser violento, simplemente con que camine, y debe tener tres componentes de una dieta saludable. Después regresaremos a lo que es una dieta saludable. Entonces, la verdad es que, pues, esta situación se presenta fundamentalmente en los niños y en la gente joven, y poco a poco, como vimos en el continuo cardiovascular, se van perdiendo algunos de estos componentes, y entonces se pasa a un estado de riesgo, porque ya se perdieron estas condiciones, dos, tres de ellas, y entonces está el colesterol, un poco alto el azúcar, un poco alto la presión, el paciente fuma, está gordito, come muy mal, no hace ejercicio, y entonces está en un estado de riesgo. Durante esta fase, además, se va produciendo este daño, fundamentalmente esta remodelación, poco a poco, especialmente del riñón, del corazón, y del cerebro, y entonces el paciente puede tener daño asintomático, puede tener un riesgo bajo, mediano o alto, o puede tener ya incluso, da presencia de daño en los órganos fundamentales, que es asintomático. El paciente puede tener ya hipertrofia ventricular izquierda, que no le da ninguna molestia al principio, puede tener una disminución de la función renal, a lo mejor ya tiene 50% de filtrado glomerular, y sigue asintomático, puede haber perdido una gran cantidad de neuronas, y sigue asintomático. Entonces, es lo que nosotros llamamos, la etapa del daño asintomático, que se mezcla con este estado de riesgo. Y por último, como ya vimos, aparece el daño asintomático, que son precisamente estos síndromes coronarios, agudos o crónicos, en el corazón, en el riñón, sería pues ya la aparición de enfermedad renal, establecida en el cerebro, accidentes vasculares cerebrales, o incluso deterioro cognitivo progresivo en los miembros inferiores, claudicación intermitente, ya en presencia de lo que llamamos el daño asintomático. Desde luego que esto es lo más aparatoso, y todos pensamos que si alguien tuvo un infarto, pues es porque hoy día hizo, como decimos los mexicanos, un coraje, o se enojó muchísimo ese día, que por eso le dio un infarto. Ya sabemos que no, que todo esto se gesta a través de este proceso de la enfermedad cardiovascular a teloscleros. O sea, lo hemos visto de dos maneras, permítanme que lo vea yo de una tercera manera. Aquí tenemos la edad de la persona, y aquí tenemos estas fases. Primero, nacemos todos, o la mayoría, en este estado de salud cardiovascular, y de este pasamos al estado de riesgo, que es el amarillo, la mayoría estamos asintomáticos, pero ya tenemos riesgo elevado, e incluso daño de los tejidos. Aparece ya daño sintomático o asintomático, y esto nos lleva a la muerte prematura. Esta muerte prematura sucede antes de los 70 años. Entonces, este camino se recorre por algunas personas de una manera muy lentamente. Es casi inexorable el que vayamos perdiendo salud cardiovascular, que vaya aumentando nuestro riesgo, que se vaya produciendo daño sintomático, que se produzca daño sintomático. Esto, pues, el daño sintomático sucede en cerca casi de la mitad de las personas. Un tercio se mueren por el daño, pero otra parte muy importante, tienen daño sintomático durante mucho tiempo sin morirse, pero todo esto lleva a la muerte prematura. Entonces, este camino puede recorrerse lentamente, de tal manera que hay gente que inclusive, con este proceso, pues, se muere después de los 75, 80 años, y ni siquiera tiene muerte prematura. Hay otros que van más a prisa, que, por ejemplo, ya los 40 años, pues, ya están en daño sintomático, y que, pues, tienen un infarto aquí, y a lo mejor en este momento mueren, o va muy acelerado su proceso. Entonces, fíjense ustedes que es el mismo proceso, y que lo importante es que entendamos que en algunas gentes va muy lento este proceso, en otros va medianamente rápido, y en otros va muy rápido. Quizás aquí entendamos este concepto muy reciente, que tenemos que entender como médicos, que en última instancia, nuestra función principal, no podemos detener este proceso, lo que hacemos es desacelerarlo. O sea, si el proceso va a esta velocidad, nosotros tenemos la opción de cambiarlo a esta velocidad, y permitirle a la persona, que en lugar de morir aquí, pues, muera de una manera más tarde. O sea, nosotros concentramos el riesgo, y lo pasamos al final. Este es un concepto muy diferente, al que teníamos sobre la enfermedad crónica, no transmisible, que la confundíamos con la enfermedad transmisible. Aquí no hay un solo punto etiológico. Si ustedes no se ponen en contacto con el virus, no van a tener la COVID. Si aparece la COVID, pues esta es sintomática o asintomática, puede matar, pero eso lo hacen cuatro semanas o cinco. Y si se termina, se terminó. Entonces, el concepto de prevención en la COVID es muy claro. Si no me pongo en contacto con la COVID, pues no me pasa nada. Y el concepto de curación es muy claro. Si yo ya sobreviví cuatro, cinco, seis semanas, se muere el virus, y yo estoy completamente curado. Esto no pasa con las enfermedades crónicas. El que sea asintomático, no quiere decir que no esté en este punto, y que de aquí a acá pueda recorrerlo en escasos minutos. A veces se tarda años en pasar del daño asintomático al daño asintomático, y a veces cuando se trombosa la arteria, se pasa de un daño asintomático, y el paciente ya tiene una placa del 30% en una de las arterias coronarias, se tapa y se produce. Bueno, entonces, repitiendo los desenlaces de esta enfermedad cardiovascular aterosclerosa, son la enfermedad cerebrovascular, los síndromes coronarios agudos, los síndromes coronarios crónicos, los síndromes isquémicos arteriales periféricos, la claudicación intermitente, la insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca, el deterioro intelectual, la propia disfunción eréctil, y la propia diabetes está incluido dentro de este proceso. Entonces, estos son los desenlaces brutales que producen una disminución del tiempo de vida con calidad. Entonces, ya tenemos con esto una idea conceptual, distinta. No es, el señor estaba perfectamente bien hace 10 minutos, hizo un coraje, o hizo un esfuerzo muy grande, o tuvo una pérdida muy importante, y ese día hace un accidente vascular cerebral. Ah, pues es que porque le subió en ese momento la presión arterial, y se tapó la arteria, o se rompió la arteria. No, señores, sabemos esto con claridad, que esto es un proceso muy largo, que de alguna manera es inexorable en cuanto a que va a ir progresando la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, la aterosclerosis, son progresivas. El punto es entender qué tan rápido es esta progresión, y saber que nosotros como médicos, nuestra función última es aumentar tiempo de vida con calidad en las personas. Si yo hago una acción que no aumenta tiempo de vida con calidad, no estoy haciendo una acción médica. Esto es también otro concepto difícil de entender. Si el paciente llega a mi consultorio hoy porque tenía un dolor de cabeza muy grande, le encuentro 180 a 100, y digo, ahorita le voy a bajar la presión arterial, le ponen algo debajo de la lengua, le bajan la presión a 120, 80, y dicen, qué médico soy, le resolví el problema. No, señores, eso no le va a aumentar, ni un minuto de tiempo de vida con calidad de ese paciente. De hecho, es más peligroso reducírsela violentamente que dejársela arriba. Entonces, eso que parece una actividad médica, no lo es. Todo lo que hagamos en actividad médica, debemos decir, esto que estoy haciendo representa más años de vida con calidad para mi paciente. Si, pues entonces estoy haciendo una actividad médica. Si no, estoy haciendo una actividad cosmética. Entonces, este es el nuevo aspecto conceptual. Y luego viene el otro aspecto muy importante, que es el aspecto conceptual en relación a estos síndromes isquémicos coronarios crónicos, que son conocidos, como les decía yo, desde hace más cerca ya de tres siglos, y que por lo tanto tienen nombres muy diversos. Cardiopatía isquémica, enfermedad coronaria, enfermedad coronaria estable, cardiopatía teresclerosa, angina, angina estable, síndrome X, en fin, se le llama de formas muy, muy variadas y muy confusas. Y a veces el mismo proceso tiene distintos. Bueno, ya desde hace tiempo intentamos cambiar la nomenclatura de esto. Y todo esto en realidad, en el aspecto de la enfermedad coronaria crónica, se ha alcanzado un punto de acuerdo muy importante, que en realidad ha sido escrito hace un año en las guías europeas sobre síndromes isquémicos o síndromes coronarios crónicos. Entonces, ahora a todo este tipo de cosas que las llamábamos de diferente manera, a todas las llamamos síndrome coronario crónico. Y estos síndromes coronarios crónicos tienen tres componentes que pueden estar o no presentes. Puede haber aterosclerosis, puede haber isquemia o no, puede haber molestia angina o no. Si el paciente no tiene aterosclerosis, no tiene isquemia y no tiene angina, pues esta es una persona que sí podríamos llamar normal. Si no tiene aterosclerosis y sí tiene isquemia, pero no tiene angina, la llamamos isquemia silente, no aterosclerosa. Sigue siendo complicado los términos, pero los entendemos de una manera fisiopatológica diferente. Si no tiene aterosclerosis, no tiene isquemia y sí tiene angina, lo llamamos dolor precordial, no cardiovascular. Puede tener otros orígenes de este dolor. Si no tiene aterosclerosis, pero sí tiene isquemia y sí tiene angina, la llamamos inoca, o sea, enfermedad isquémica sin afección de las arterias epicárdicas, sin aterosclerosis. Si el paciente tiene aterosclerosis, tiene isquemia y tiene angina, a esto sí lo llamamos, lo llamaríamos angina o síndrome isquémico coronario crónico. Si tiene aterosclerosis y no tiene isquemia y no tiene angina, la llamamos aterosclerosis asintomática. Si tiene aterosclerosis, no tiene isquemia y sí tiene angina, la llamamos dolor precordial, no isquémico. Y si tiene aterosclerosis, tiene isquemia y no tiene angina, la llamamos angina silente. Fíjense ustedes cómo de todos modos, hay una gran, todavía había una gran cantidad de términos aquí, no muy claros, pero que se debe a la interacción de esto, que es lo que debemos tener mentalmente y que ya entendemos claramente de acuerdo a lo que hemos visto antes. Hay interacción, puede o no haber aterosclerosis, puede o no haber isquemia, puede haber angina o no. O sea, puede haber aterosclerosis sin isquemia, puede haber isquemia sin aterosclerosis, puede haber isquemia sin dolor, puede haber isquemia con dolor, puede haber aterosclerosis sin isquemia y sí con dolor. En fin, están mezclados estos y ya los entendemos de una manera distinta. Entonces, vamos a simplificar esto. Ya vieron que sigue siendo todavía muy complejo, pero vamos a pasar a otro paso. Si hay isquemia, o sea, lo importante aquí sería determinar que hay isquemia. Esta isquemia puede ser aterosclerosa o no aterosclerosa. Puede ser que el vaso esté tapado por aterosclerosis o que tenga otras razones para estar tapado. Isquemia, o que hay isquemia, perdón, un espasmo, o puede ser que la circulación gruesa o epicárdica no está dañada, pero está dañada la microcirculación. Entonces, no hay aterosclerosis, pero puede haber isquemia. Y todo esto repercuta en dos síndromes que son los síndromes coronarios crónicos que pueden ser asintomáticos, pueden tener angina o pueden tener insuficiencia cardíaca. Y los síndromes coronarios agudos de los cuales no vamos a tratar hoy que son los síndromes isquémicos coronarios agudos que hay otras guías que se refieren a ellos que los clasificamos con elevación del segmento ST y sin elevación del segmento ST. Vamos a hablar ahora de estos síndromes isquémicos coronarios crónicos. Entonces, tenemos otra nueva nomenclatura. Hay enfermedad coronaria de lo que ustedes quieran, la mayoría de las veces, más del 70% aterosclerosa, y esto va a traer como resultado o síndromes coronarios crónicos o síndromes coronarios agudos. Los síndromes coronarios crónicos serían enfermedad aterosclerosa coronaria obstructiva, la enfermedad coronaria sin daño de las arterias epicárdicas que llamamos INOC. Y, pues, a partir del año pasado, los tipos de síndrome coronario crónico se han agrupado de esta manera por la Sociedad Europea de Cardiología. O sea, ¿cómo los vemos en la clínica, estos síndromes isquémicos coronarios crónicos? Bueno, pueden ser pacientes con angina y odisnea o sospecha de enfermedad coronaria. Este es el cuadro clínico que vemos más frecuentemente. Ah, el señor tiene dolor en el pecho o tiene disnea no explicable o tiene muchos factores de riesgo, pues, estamos frente a sospecha de enfermedad coronaria. Y este es el primer tipo de cuadro clínico que vemos del síndrome coronario crónico. O puede ser paciente con la nueva aparición de insuficiencia cardíaca o función ventricular izquierda reducida. Estos son otros. A veces no tienen síntomas o sí tienen síntomas, pero vemos que el corazón ya está dañado, el corazón ha crecido, tiene insuficiencia cardíaca y no la podemos explicar porque tenga una valvulopatía o porque tenga hipertensión arterial muy severa. Ahora, también tenemos al paciente de diagnóstico de larga antigüedad con síndrome coronario crónico. Es un paciente del que se llamábamos angina crónica, que por cierto, no es la forma más frecuente de presentación de este cuadro. Antes, como es el que reconocíamos, porque lo que reconocíamos por dolor, pensábamos que este era el más frecuente y que necesariamente el proceso iba a pasar de asintomático a tener angina y después infarto. Esto es falso. Ya sabemos que hay pacientes de asintomático, puede pasar directo infarto, puede pasar angina y nunca pasar infarto, etcétera, etcétera. Entonces, este fue el primero muy conocido que se llamaba angina estable y que ahora lo llevamos a llamar paciente con diagnóstico de larga data de síndrome coronario crónico. Pacientes con angina sin enfermedad obstructiva en las arterias coronarias epicárdicas, que ahora nos preocupa mucho, que es muy frecuente en las mujeres y que es esto que hemos llamado INOCA, o sea, síndrome isquémico no ateroscleroso. Síndrome isquémico coronario no ateroscleroso. Se llamó síndrome X en algunas ocasiones, se llama enfermedad microcirculatoria. Son, en general, más frecuentemente mujeres jóvenes, pasaditas de peso, que tienen molestia precordial y que cuando uno las estudia tienen isquemia, o sea, las mete uno a la prueba de esfuerzo, la prueba de esfuerzo es positiva y esto no quiere decir que tenga aterosclerosis. Antes las cateterizábamos y, oh sorpresa, la paciente tiene dolor, tiene isquemia y no tiene aterosclerosis significativa de las arterias coronarias. Entonces, por eso se llamaba síndrome X y decíamos como eran mujeres que a lo mejor era porque estaba menopáusica o por todas esas explicaciones tontas que hacíamos hasta hace poco tiempo que no conocíamos esto que les he explicado y que espero que vaya quedando claro en ustedes. Tienen que estudiarlo mucho. El que ustedes lo entiendan ahora porque yo se los digo no quiere decir que realmente lo puedan aplicar. Ustedes tienen que tener el conocimiento y ese conocimiento tiene que ser aplicable. Entonces pasamos en el conocimiento, perdón por hacer esta, salirme un poquito del tema pero es muy importante. Pasamos primero por una fase que se llama de ignorancia ignorante. O sea, no sabemos que somos ignorantes. Esto es muy frecuente en nuestra época. Ya lo sabemos, por eso pegan tanto las fake news porque la mayoría de la gente cree que lo que él sabe es lo único que existe. Después pasamos a esta fase ya muy importante que es la fase socrática. Yo solo sé que no sé nada. Yo sé que sé pero eso que sé pues es parte de la verdad. Después pasamos a otra fase que es la que deberemos tener la mayoría de los de los profesionales que es el conocimiento consciente. Yo sé lo que sé. Entonces, regreso a esto porque a la hora que le entendemos pensamos que ya lo sabemos. Al rato se nos olvida o volvemos a pensar como aprendimos a pensar. Ah, esta señora tiene dolor en el pecho y no tiene, tiene isquemia pero no tiene enfermedad coronaria. Ah, pues son los estrógenos o es porque está nerviosa o damos cualquier explicación de esta naturaleza. Entonces, cuando pasamos al conocimiento consciente o sea, decimos no, espérame, esto puede ser todo esto. Entonces, tomamos la respuesta correcta para esto. No es, esta señora está mal, lo que necesita es un novio o necesita darle estrógenos para que se le quite el dolor. Pues es como lo explicábamos antes y no es así. Entonces, este conocimiento tiene que pasar a ser existente pero que ustedes lo tengan consciente y segundo, que lo puedan aplicar. O sea, el que yo se los explique lo entiende y lo entiendan, espero, no es más que la primera parte del proceso. La siguiente es que ustedes lo aprendan, lo formen parte de su estructura, para eso tienen que quitar, sacar de la computadora cerebral algunos de los conocimientos que ya tienen. Por eso, también siempre les digo, hay que aprender a desaprender. Hay muchas cosas que sabemos que no son ciertas pero que están tan marcadas en nuestra mente que aparecen frecuentemente. Este es el ejemplo clásico que tomé como cualquier otra. No, esta señora es mujer y tiene dolor en el pecho, lo más seguro es que es porque está menopáusica. Ese concepto tiene que salir, tenemos que aprender a desaprenderlo para aprender este nuevo. No, espérame tantitito, lo más probable es que esta señora tenga inoca y eso tiene un tratamiento especial. No se trata con estrógenos ni se trata por el psicólogo. Tiene un tratamiento especial. Bueno, volvemos al motivo de esta plática, perdón por las salidas, pero es importante que las tengamos. Los tipos de síndrome isquémico coronario crónico hay también de enfermedad coronaria crónica en sus grupos especiales como hipertensión, por ejemplo, los hipertensos pueden tener angina sin necesidad de tener aterosclerosis coronaria porque si hay hipertrofia ventricular izquierda y el corazón tiene mucha demanda, pues por más sangre que le llega no le alcanza. Esta es la que llamábamos por ejemplo, la llamábamos antes angina hemodinámica, lo cual no quise que no sea problema. El que no tenga enfermedad coronaria no quise que no sea problema y este paciente decimos, tiene dolor en el pecho, le hacemos una coronografía o un ataque, vemos que no tiene nada en las coronarias y digo, no, pues nuevamente es una cosa psicológica, no, esa es una angina, lo que llamábamos antes una angina hemodinámica. ¿Cómo enfocamos esto desde el manejo de todos los días? Pues hay seis pasos para la evaluación de estos síndromes isquémicos coronarios. El primer paso es evaluar los síntomas y signos para identificar a los pacientes con posible angina inestable u otras formas de síndrome coronario agudo. Primero, perdóname, este dolor está demasiado intenso, tiene manifestación, esto no es un síndrome isquémico coronario crónico y eso lo tenemos que tener muy en mente porque el síndrome isquémico coronario agudo es muy mortal y hay que actuar rápidamente con él. El segundo paso es en pacientes sin angina inestable u otros síndromes coronarios agudos, se evalúa el estado general y la calidad de vida del paciente. Se evalúan las comorbilidades que podrían influir potencialmente en las decisiones terapéuticas y se conseguirán otras posibilidades, otras posibles causas de los síntomas. Ya les puse un ejemplo, el señor es hipertenso, tiene angina, pero la angina no es porque tenga enfermedad de la esclerosis coronaria, sino es una angina hemodinámica y como esto hay muchos casos. Tres, ¿qué pruebas básicas hacemos? Y debemos siempre en este tipo de pacientes evaluar la función del ventrículo izquierdo. Se estima la prueba clínica de enfermedad coronaria aterosclerosa obstructiva, o sea, el paciente tiene dolor o tiene isquemia, ¿qué posibilidad hay de que esto se deba a que tenga aterosclerosis o no? Porque el tratamiento es diferente a que la isquemia y la molestia sea explicada por aterosclerosis o que la isquemia o la molestia sea explicada por otra manera diferente de explicarla. El paso 5, se practican pruebas diagnósticas a pacientes seleccionados para establecer este diagnóstico de enfermedad coronaria aterosclerosa obstructiva y una vez que se haya confirmado el diagnóstico se determina el riesgo para eventos del paciente. Ya vimos por eso que no es conveniente hablar de angina estable o de síndromestémicos coronarios estables porque se pueden desestabilizar de un segundo al otro, o sea, estamos tranquilos porque el paciente no está en calma. Bueno, este es fundamentalmente y hasta ahí podríamos llegar, pero déjenme profundizar un poquitito en cada uno de estos temas en los siguientes 10 minutos. El estudio clínico debe hacerse un estudio completo, una historia clínica muy bien hecha que contenga todos los elementos que nos permitan reconocer esto. ¿Cómo están los factores de riesgo? Hay que preguntarlos muy bien, la herencia, si fuma o no fuma, si tiene, se sabe diabético, si se sabe hipertenso o no, si tiene molestias o no las tiene. Todo esto lo hacemos con el estudio clínico y el dolor pues lo vamos a clasificar si hay dolor en el pecho y llamamos solamente angina típica cuando cumple tres de estas características. El dolor es opresivo en el pecho o en el cuello, la mandíbula y el hombro o el brazo. Se produce por el esfuerzo físico y muy importante se alivia cuando se entra en reposo entre tres y cinco minutos después de estar en reposo o se quita con los nitratos entonces cuando hablamos de angina típica. Angina atípica cuando solamente se cumplen dos de estos componentes y dolor torácico no anginoso cuando se cumple uno de estos. Esto es muy importante, esto proviene ya de tiempo atrás pero lo ha tomado también las guías clínicas del 200 del 2019. Esto es muy importante para ustedes sobre todo al nivel de residencia para que determinen si el dolor que les manifiesta a su paciente lo podemos clasificar como angina típica como angina típica o como dolor arteroso secundario. ¿Qué exámenes de laboratorio tenemos? Se recomienda utilizar pues las de base hemoglobina de base aquello que es importante para determinar el riesgo cardiovascular como los niveles de lípidos la presión arterial muy bien tomada y en pacientes con sospecha diagnóstica de síndrome coronario pues hacemos siempre el tamizaje de diabetes o sea porque ya sabemos que la relación entre la diabetes y la enfermedad coronaria es muy grande entonces que el paciente no nos diga que es diabético no quiere decir que no lo es y esto es muy importante para ustedes en medicina interna y también a veces muchas veces el paciente anciano no tiene diagnosticada una alteración en el metabolismo de la glucosa a veces no pensamos en ella entonces siempre hay que buscarla a través de los caminos que ya conocen ustedes y también hay que analizar la función tiroide les recuerdo que una de las posibilidades de isquemia es que aumente muchísimo las necesidades metabólicas del corazón y esto sucede por ejemplo en el hipertiroidismo pero el hipotiroidismo que es muy frecuente en los ancianos y eso lo saben ustedes los residentes de gerontología pues hay que buscarlo siempre porque buena parte para componer al paciente es componerle este estado también sobre la base de la variación del paciente se busca la inestabilidad clínica o no de los síntomas a todos los pacientes les hacemos un electrocardiograma de 12 derivaciones sobre todo en aquellos que tienen dolor torácico para saber si ese dolor torácico pues puede tener posibilidades de ser isquémico para el electrocardiograma les recuerdo una regla fundamental si es sí no es quien sabe si el paciente tiene un electroanormal quiere decir que tiene problemas si no tiene electroanormal no quiere decir que esté bien entonces hay una gran diferencia en esto el valor positivo de la presencia de cambios electrocardiáticos tiene mucho valor no tiene valor negativo también podemos hacer monitorización ambulatoria un electrocardiograma ambulatorio un holter se recomienda aquellos enfermos que tienen palpitaciones o que tienen arritmias siempre tratamos de buscar sobre todo en la gente anciana la presencia de fibrilación auricular que es un problema muy importante en los ancianos quizás el 10% de las personas tienen fibrilación auricular y hay que buscarla porque se trata diferente también usamos el holter en pacientes con sospecha de angina deprismental y no se recomienda rutinariamente en enfermos con sospecha de síndrome coronaria o sea el holter no es de a fuerza el holter lo hacemos solamente cuando en estas funciones en estas situaciones las pruebas de gabinete se hacen los ecocardiogramas transorácicos fundamentalmente en todos los pacientes para ver cómo está la función ventricular esta es una función importante y podemos recurrir a ecocardiogramas de esfuerzo o a pruebas de medicina nuclear con indicaciones específicas para distinguir entre la presencia o no de esquema recuerden ustedes que estas pruebas como el ecocardiograma el ecocardiograma de esfuerzo y la medicina nuclear nos facilitan el diagnóstico en sí de la presencia o no de isquemia y algunas veces no nos dicen cuál es el origen de esta isquemia pero los usamos de esta manera se recomienda la reacción de pruebas de imagen funcional en la mayoría de este tipo de pacientes y se debe considerar preferentemente hacer angiotac que es un proceso no invasivo que es caro en el inicio pero que al final nos acaba redituando muchas cosas porque nos evita hacer coronariografía nos evita hacer muchas muchas cosas pero lo indicamos cuando la probabilidad clínica de enfermedad arterial coronaria es baja entonces estas mujeres por ejemplo con Inoka pues las diagnosticamos a través de que tienen isquemia tienen una prueba de esfuerzo positiva pero no las vamos a meter a coronariografía las metemos a un ataque y ahí vemos en un momento que tienen las arterias epicárdicas conservadas entonces hay varias indicaciones de estas que las pueden ustedes revisar en las guías otro concepto que hay muy importante es cómo sigo adelante pues es hago la valoración probabilidad pretest de que sea enfermedad coronaria tampoco vamos a tener mucho tiempo ya para confirmar cómo se hace esto pero en general hay tablas que nos dicen si el paciente es varón con una edad entre los 30 y 39 años y tiene enfermedad típica pues tiene 3% de probabilidades pero si no tiene angina pues es del 1% y aquí vemos qué probabilidad con los aspectos clínicos que tenemos existe de que la persona tenga o no enfermedad aterosclerosa coronaria los factores que determina la probabilidad clínica de enfermedad obstructiva se empeoran con alguno de estos conceptos pero esto es un poquito más técnico y les recomiendo que vayan a las guías entonces a través de estas manifestaciones clínicas tenemos que determinar qué posibilidad tiene nuestro paciente de tener enfermedad coronaria o de no tener enfermedad coronaria o de no tener enfermedad coronaria epicárdica y esto es lo que indica el avance a estudios de mayor calibre o sea algunos de estos pacientes tendrán que ir a coronariografía si actualmente ya muy pocos porque hemos determinado con estos pasos que hemos visto qué tanta posibilidad tiene de tener realmente enfermedad coronaria y que la tenga los cambios el tratamiento se hace con cambios al estilo de vida ya saben que estos cambios al estilo de vida tienen que resumirse de esta manera dejar de fumar reducir el índice corporal actividad física moderada ingrés moderado de alcohol y un score de dieta correspondiente en el alcohol ya sabemos que hay una no es que la gente tenga que dejar de tomar pero debe tomar menos hay que tomar en cuenta si los factores psicosociales hay que tomar en cuenta la actividad sexual hay que promover la vacunación contra la influenza y cómo tratamos ya la enfermedad coronaria isquémica esta pues la tratamos en primer lugar actuando sobre los factores de riesgo para evitar la ruptura de la placa evitar complicaciones y aumentar el tiempo de vida por esto entonces prevención del síndrome coronario agudo esto lo hacemos con estatinas con antiplaquetarios y aspirina o con bloqueo simpático del sistema reina angiotensina aldosterona aquí trabajamos fundamentalmente para que la placa que está presente no cerró si el paciente ya tiene molestias pues vamos a mejorar la calidad del paciente suprimiendo la angina pues con vasodilatadores coronarios que cada vez los usamos menos la posibilidad de reperfusión ya sea por un puente o por una angioplastía que también ya tienen indicaciones muy precisas podemos disminuir la demanda podemos cambiar el metabolismo las estatinas son obligadas en este tipo de pacientes todos ellos deben recibir una estatina de alta intensidad y a dosis plenas las aspirinas solamente se usa en prevención secundaria y cada vez la usamos menos vean ustedes por ejemplo que antes usábamos obligadamente en todos los pacientes que habían tenido síndrome isquémico coronario agudo y que pasaban a ser síndrome isquémico coronario crónico combinación de aspirina con un antiplaquetario fundamentalmente clopidogrel es muy complejo y esto sería motivo de otra plática diferente ¿cómo hacemos para desescalar la aspirina? la aspirina la considerábamos antes como el tratamiento fundamental ahora no y el problema es que no es que no proteja la aspirina sino que tiene una posibilidad de sangrado mucho mayor de la que pensábamos y entonces el equilibrio o el beneficio clínico de la aspirina puede ser muy malo porque protege pero hace sangrar entonces siempre hay que comparar qué protección le da mi paciente la aspirina contra qué posibilidad de edad de sangrar en prevención primaria protege pero la posibilidad de sangrar es muy grande pues no se usa cuando la posibilidad de protección es muy grande aunque la posibilidad de sangrado sea muy grande sí se usa pero en general cada vez menos usamos bloqueo del sistema simpático usamos bloqueadores beta usamos bloqueadores de los receptores de angiotensina y también los usamos como medicamentos antianginosos a los nitratos que los usamos durante mucho tiempo y ahora ya no los usamos tanto más bien para el control del dolor usamos beta bloqueadores antagonistas del calcio y algunos de los nuevos medicamentos antianginosos y en resumen y para terminar ¿cómo se hace si el paciente tiene angina? bueno hay la terapia estándar que en el primer paso son combinar un beta bloqueador con un calcio antagonista el calcio antagonista que como combinamos con un beta bloqueador debe ser dihidropiridinico porque los no dihidropiridinicos tienen acción específica antianginosa pero en general no deben combinarse con los beta bloqueadores porque producen una bradicardia más importante si no se quita con eso al beta bloqueador le agregamos el antagonista del calcio dihidropiridinico y si no le agregamos un antianginoso de segunda línea y aquí vemos si la frecuencia es elevada preferimos fundamentalmente a los beta bloqueadores o a los bloqueadores del calcio dihidropiridinicos y aquí tenemos este cuadrito que también lo pueden consultar en las guías ¿qué pacientes les hacemos angioplastia? bueno pues cada vez menos aquí tienen toda la historia por la cual pasamos en cuanto a decir bueno el paciente tiene obstruida la coronaria tiene dolor pues le desobstruyo la coronaria y se acabó el problema bueno nos costó muchísimo trabajo saber que saber que un tratamiento bien hecho comprende pues la prevención de la aterosclerosis una buena estatina las dosis correctas por el resto de la vida un antagonista un bloqueador del sistema reina angiotensina aldosterona también por el resto de la vida y el uso de otro tipo de medidas antianquinosas si la tienen equivale en cuanto esperanza de vida a lo que puede hacer la angioplastia entonces la angioplastia se usa ahora solamente en situaciones anatómicas de alto peligro si el paciente tiene medio tapado el tronco principal de la coronaria izquierda pues sería una indicación y porque vean ustedes en esta meta análisis que no hay diferencia entre hacer una angioplastia en la mayoría de los pacientes o tratarlos muy correctamente bueno pues termino repitiéndoles esto que les dije a la mitad de la plática solo quien ignora su ignorancia pues piensa que la biología o la medicina es algo simple mis queridos amigos pues ya tienen ustedes suficiente experiencia para saber que la atención correcta de un paciente es siempre un reto que requiere a un profesional pensante no a un profesional reactivo que le dijeron ah esto es bueno para esto pues lo uso de esta manera ese no es un pensamiento profesional la universidad de Caldas se ha distinguido siempre por este formación muy integral de las personas y aunque la más antigua de las universidades que es la de Salamanca dice Salamanca no presta lo que natura no da pues aunque natural se los haya dado aunque sean muy inteligentes si la universidad de Caldas no le presta correctamente la manera de usar su inteligencia no van a ser útiles y recuerden que su utilidad principal como médicos es aumentar el tiempo de vida de calidad de sus pacientes esa es la finalidad última y toda actividad que hagan la tienen que pensar en esto esto que estoy haciendo le aumenta el tiempo de vida con calidad de mi paciente sí o no y recuerden también pues que el que nada sabe nádate espero que no sea la situación de ustedes y estoy a sus órdenes y ojalá podamos en algún momento de la vida ampliar algunos de los temas especialmente ya de enfoque más técnico más directo traté de darles una visión general para que vieran cómo está el panorama y los detalles técnicos pues a veces son más difíciles qué medicamento uso en cada momento o esto sería motivo de otra plática pues muchísimas gracias a todos muchas gracias a los directivos especialmente a la doctora Molina mi querida Dorita y estoy a sus otros Luis muchísimas gracias por su didáctica y excelente conferencia en este momento es muy importante tener en cuenta que la enfermedad microvascular es frecuente en la mujer el INOCA es mucho más frecuente en la mujer estamos en el mes del corazón y yo no puedo dejar de pasar su experiencia para que nos refuerce un poco esta mujer que llega con factores de riesgo a un servicio de urgencias nosotros tenemos escuela de geriatría ahorita el doctor José Fernando pues me imagino que le hará sus preguntas como director del programa yo quisiera que nos reforzara qué hacer con esta mujer que llega a un servicio de urgencias con dolor precordial atípico no es un dolor precordial opresivo pero que además le toman un electro y es normal y el médico entonces se queda en la disyuntiva si devuelvo la mujer o la estudio más entonces acordémonos que la enfermedad cardiovascular en la mujer es de característica en mayoría microvasculares el inoca qué hacer con esa mujer para no devolverla y para hacer los estudios pertinentes bueno mira Dorita ha habido varios mitos en la aterosclerosis que estamos tratando de deshacer desde hace mucho tiempo el mito más antiguo era que la aterosclerosis era pues de los viejos que los jóvenes pues no tenían importancia que era de los viejos sabemos que no ya vimos que un joven puede ir muy rápido con el proceso y tener pues el infarto a los 30 años de edad o ahora más temprano a veces hemos visto infartos hasta gente muy jóvenes actualmente por ejemplo hay infartos que equivalen a la inoca el minoca infarto del miocardio con arterias coronarias sanas y esto sucede más frecuentemente en jóvenes por ejemplo por el consumo de cocaína tiene unas arterias coronarias perfectamente normales se dan un pasón de cocaína y esto aumenta tremendamente la necesidad metabolica bueno entonces no es de no es de viejos la otra es que era de países ricos que la aterosclerosis no es cierto es de países pobres y la tercera que es la que me pregunta si que es la más importante y que ahora nos preocupa es que la mayoría de las personas pensaban que la enfermedad coronaria era de hombres pues no la enfermedad coronaria de la mujer es igual de grave y en ocasiones más grave que la del hombre pero sucede a veces un poquito más tarde y esta idea de que la mujer está protegida porque tiene estrógenos entonces la posibilidad de que una señora que tenga dolor en el pecho que está cercana a la menopausia pues la posibilidad es que sea por sus nervios lo que decíamos o que lo que necesita son estrógenos pues esto no y esto ha sido una discriminación de género la mortalidad en todo el mundo de la enfermedad coronaria se ha desviado hacia la mujer por dos razones primero porque es muy grave y hay mujeres ya que viven más tiempo para tener este tipo de problemas y segundo porque no se les atiende tu pregunta es fundamental ah no si es señora y tiene dolor en el pecho y es atípico el dolor y tiene un electro normal pues han de ser los estrógenos o han de ser que es como decimos en México es una vieja menopáusica muy despreciable muy deleznable esta manera de expresarnos de las mujeres y de entenderlas expresarse de ellas mal es pésimo pero entenderlas incorrectamente es muy costoso entonces este problema de la mujer con enfermedad coronaria es muy especial el día que quieran les puedo dar la plática sobre la enfermedad coronaria en la mujer y la enfermedad coronaria en la mujer tiene características distintas en el hombre características iguales es tan peligrosa y mortal como la del hombre pero es más frecuente como decías tú la no existencia de enfermedad de arterias coronarias epicárdicas y esto crea mucha confusión porque todo el mundo piensa que la enfermedad coronaria es siempre porque se tapó una arteria coronaria pues no es así y está tan enfermo quien tiene alteración de la microcirculación que es más frecuente en las mujeres que en otras el tratamiento de estas mujeres es primero igualito hay que atender claramente los factores de riesgo estas pacientes necesitan tratamiento como si su problema fuera aterosclerosis necesitan estatinas de alta intensidad necesitan control muy correcto de la presión arterial si son diabéticos un control absoluto de la diabetes y luego se hace el tratamiento sintomático el tratamiento sintomático para estas pacientes generalmente pues se hace si tienen muchas molestias dolorosas con medicamentos que mejoran la circulación pequeña y medicamentos que bajan la frecuencia cardíaca generalmente en ellas usamos antagonistas del calcio no de hidropiridina ocasionalmente beta bloqueadores y algunos de estos medicamentos que afectan a la circulación menor o a la este a la digamos al aspecto metabólico como puede ser en un momento dado la trimetacidina ok muchísimas gracias no sé si el doctor José Fernando Gómez que es nuestro director del posgrado de geriatría en el área de geriatría tiene alguna pregunta gracias por didáctica y completamente necesaria para especialmente para los médicos internos que reciben este tipo en la consulta en la consulta y a veces se exceden y en ese sentido quiero preguntarle respecto síndrome coronario crónico en mayores de 80 años sirve o no sirve la prueba de Osler cuando asumimos que es aterosclerosis isquemia y síntomas entonces en mayores de 80 años hay un porcentaje muy alto que da equivalentes anginosos o no da síntomas aterosclerosis las diferencias de prueba de Osler que colabora en esto pero sabemos que asiáticos y latinos tenemos un patrón diferente de aterosclerosis y definitivamente la cantidad de historia de enfermedad farmacológica previa hace que muchas veces los electros tengan dificultades porque es más fácil tener un corazón anormal después de los 80 que normal y ahí es donde empieza uno a enredarse usted que opina sobre esto en mayores de 80 años mira los mayores de 80 años van a tener dos características fundamentales primero la aterosclerosis que seguramente tienen porque a los 80 años todo mundo tiene aterosclerosis es una aterosclerosis que le ha permitido llegar a los 80 años entonces generalmente encontramos placas duras este tipo de pacientes tienen placas duras que se rompen con más dificultad pero que se pueden romper también tienen un componente muy importante de arterioesclerosis no de aterosclerosis no de arteriosclerosis se les han endurecido las arterias y por esto la prueba de Oler es tan interesante la prueba de Oler se usa fundamentalmente para diagnóstico de lo que se llama pseudo hipertensión estas arterias muy duras a la hora que les tomamos la presión periférica nos pueden dar una medición engañosa entonces si nosotros sentimos que la arteria del brazo está endurecida pues vamos a ver que esta es la famosa prueba de Oler no es compresiva y entonces vamos a tener que aumentar mucho la presión bueno pero el punto fundamental es que una persona que ha llegado a los 80 años ya no tiene muerte prematura pero de todos modos si tiene 80 años vamos a decir que tiene una esperanza de vida de llegar a los 90 y que entre los 80 y los 90 tiene derecho a una vida con calidad entonces no porque el señor ya tenga 80 años no vamos a actuar sobre él si el paciente aquí y lo saben ustedes los gerontólogos mejor que nadie los geriatras mejor que nadie que lo importante en estas personas mayores de 80 años es pues ver que tan frágiles son o sea no es lo mismo llegar a los 80 años con unas condiciones mentales extraordinarias siendo autosuficiente viviendo por sus propios medios sin necesidad de ayuda con limitaciones visuales y auditivas limitadas pero que le permiten toda una vida a una persona que está ya con un estado de fragilidad muy grande que tiene una enfermedad que le acorta la vida que ya no piensa correctamente o que no se vale eso el paciente que tú me describes de 80 años con un índice de fragilidad bajo decimos actualmente debe ser tratado igual que un paciente joven ¿qué quiere decir esto? los la presión arterial debe ser manejada en metas muy parecidas a las del joven a lo mejor le podemos tolerar que tenga 140 pero no más de 140 la sistólica debemos cuidar la diastólica no debe ser por abajo de 70 debemos de todos modos y muy importante y esto es algo que se le olvida a todo el mundo mantener LDL colesterol es muy bajo estos pacientes se benefician mucho teniendo menos de 50 de LDL colesterol esta idea de que el disminuir mucho el LDL colesterol podía acelerar el deterioro intelectual resultó falso entonces estos viejitos no por ser viejitos deben de dejar de ser tratados correctamente de la hipertensión a metas correctas de recibir estatinas en algunas de las guías dices bueno no necesitas o no uses estatinas de alta potencia o de alta intensidad úsalas de mediana intensidad ¿qué estamos diciendo de esto? pues a lo mejor 40 de atorvastatina o 20 de ROSU pero no porque tenga 80 años sino ya que ya no tome la estatina o ya no importa que tenga la presión arterial alta o ya no necesitamos tenerlo tan controlado del azúcar y debemos cuidar lo que siempre cuidan ustedes la función tiroidea y tener muchísimos cuidados para las caídas etcétera etcétera pero para resumir en esto no es lo mismo un anciano en buenas condiciones que un anciano deteriorado el anciano en buenas condiciones se trata y se maneja como si fuera un hombre joven muchas gracias doctora Alcocer